i hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal acerca de esta red social la que a como cerrar sesión seguramente estás acá porque no encuentras esa opción o no sabes cómo cerrar sesión de esta red social estás en el vídeo correcto yo te voy a enseñar aún con un corto paso a cómo cerrar sesión fácil y rápido entonces vamos al like lo primero que te parece es la parte de para ti no lo que nosotros necesitamos es ir al perfil donde dice yo y nos vamos a tres líneas de arriba y me voy hasta el final donde dice ajustes y como vemos acá también nos vamos hasta la parte final donde dice cerrar sesión voy a hacer clic ahí y al hacer clic ahí se va a estar cerrando sesión en este caso yo no voy a seguir porque yo no quiero cerrar sesión de mi red social ya que no me acuerdo mi contraseña y base bueno para poder ingresar me voy a demorar no pero es el último paso cerrar sesión y se estará cerrando sesión desde tu teléfono en la red social like bueno chicos así de fácil y sencillo vas a poder cerrar sesión en esta red social bueno eso es todo será hasta un próximo vídeo bye